...observe esta ley Fujimori, con lo cual, me temo, se viene otra guerra. No, yo creo que no. Yo creo que ellos tienen que ser conscientes de que han hecho las cosas mal. Lo que se ha vivido hoy día en el Pleno ya es la antesala de cualquier tipo de observación. Y sobre todo porque anula la buena voluntad del presidente de decir que respetaría lo que emane del Congreso si es que se plantea una ley para arresto domiciliario, pero siempre y cuando ésta sea discutida de una manera adecuada. Tal y como está, merece ser observada. Pues en primer lugar, no ha habido una discusión profunda sobre un tema tan complejo y en segundo lugar, nace deslegitimada desde el momento que no tiene el consenso de todas las fuerzas políticas. Ya, entonces, a ver, si el presidente la observa, ¿qué pasa? Regresa al Congreso y el Congreso puede aprobarlo por insistencia, pues. Pero yo creo que en ese proceso, yo prefiero ser positivo. Yo creo que el Congreso no va a usar ese mecanismo de la insistencia y va a entender de que de verdad merece discutirse esto adecuadamente aún más. Si esto pretende beneficiar a Alberto Fujimori, yo creo que lo mismo... ¿Tú crees que no? Por eso, mira, asumiendo. Yo creo que sí, obviamente. Esa es la intención. Pero en todo caso, pues la lideresa, Keiko Fujimori, que se dé cuenta de lo que está ocurriendo y que hable con las personas más reflexivas, más razonables de su bancada, para que no cometan ese desatino. Porque la verdad es que lo que han hecho el día de hoy, no solamente ha culminado con una moción de censura a la mesa directiva, que no acompaño, yo creo que tampoco se tiene que llegar a ese extremo, sino que ha generado un clima de enfrentamiento innecesario. Cuando tranquilamente se ha podido enviar a comisiones y allí tener un debate, llamar a los especialistas, hacer una buena ley... Pero no han querido, Juan, claramente no han querido. Claramente esto ha sido... Vamos, a 80 kilómetros por hora y lo aprobamos. Claro, porque mira, llega un momento en los seres y en las organizaciones que cuando entran en un estado caótico se disparan todos los días a los pies. Entonces Fuerza Popular atraviesa por un estado caótico. Fuerza Popular está en trompo hace tiempo. O sea, no entiendo yo el papel que está jugando Fuerza Popular. O sea, Fuerza Popular no entiende que ya no representa ese porcentaje de votos que lo llevó a tener 73 parlamentarios. Bueno, la imagen que estamos viendo...